En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En una hora sucederá lo mismo en las Islas Canarias. Y este es mi pensamiento diario. ¿Será cierto que aún queda algo de niño dentro de mí? No lo sé. Lo dudo muchas veces. No encuentro una parte de inocencia aprovechable. Bienvenidos a mi cueva. Es domingo 9 de julio del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa el 5257 en su decimoquinto año de emisión. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en Odyssey o en Twitch y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el centésimo nonagésimo día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 175 días para acabar 2023. Y como sé que hoy es un día especial para ti, pues te dedico íntegro el programa. El contenido del programa de hoy que se emite con la compañía Cable World Fibra es este. Leyendas, fábulas y cuentos. Aprendizaje del Zen. Audiolibros en la voz silenciosa. El Conde de Montecristo. De Alejandro Dumas. Capítulo cuarto. Complot. El baúl sin fondo de la voz silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Coexistencia. De la web definición.de. Lecturas breves. Corazón de Edmundo de Amichis. Historia de un niño. Trigésimo séptimo. Enero. Los libros de Stardy. Viernes seis. Y comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo para terminar con Relatos de terror y misterio en la medianoche. Amor. De Guy de Maupassant. 1850-1893 Que esconde la noche La voz silenciosa Cada día a las doce de la madrugada En la hora bruja En la hora mágica Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa Comenzamos Leyendas, fábulas y cuentos Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas De todos se puede aprender siempre Siempre Aprendizaje del Zen Maestro Sildenafil Comencé a estudiar el Zen y no me siento mejor Sigo sin poder hacer contacto con la divinidad que hay en mí Sigo sin conocerme Mis dudas aumentan ¿Por qué? Hijo Porque no te das cuenta de que si te estás conociendo De otra forma no estarías inquieto y lleno de dudas Eso forma parte del proceso El Zen es un método No es el camino Es la escoba que saca los guijarros de tu camino No busca hacerte mejor Busca Hacerte sereno Y tú ya sabes Toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno Pero hazme caso Sé Feliz ¿Verdad? ben ¿Lo que entendemos un symbols ideal de ten amigos de Eva? Sí Ya Su Para Tintas Sent��만 En Tintas Mas Or Vamos Que Toma es Sí Sí Audiolibros en la voz silenciosa El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y por tu apoyo. El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Capítulo 4. Complot. Danglars siguió con la mirada a Edmond y a Mercedes hasta que desaparecieron por uno de los ángulos del puerto de Saint-Nicolas. Y volviéndose enseguida vislumbró a Fernand que se arrojaba otra vez sobre su silla, pálido y desesperado, mientras que Cadegousse entonaba una canción. Ay, señor mío, dijo Danglars a Fernand, creo que esa boda no le sienta bien a todo el mundo. A mí me tiene desesperado, respondió Fernand. Amáis pues a Mercedes, la adoro. Hace mucho tiempo, desde que nos conocimos, ¿y estáis ahí arrancándoos los cabellos en lugar de buscar remedio a vuestros pesares? ¡Qué diablo! No creí que obrase de esa manera la gente de vuestro país. ¿Y qué queréis que haga? Preguntó Fernand. ¿Qué sé yo? ¿Acaso tengo yo algo que ver con...? Pareceme que no soy yo sino vos el que está enamorado de Mercedes. Buscad, dice el evangelio, y encontraréis. Yo había encontrado ya. ¿Cómo? Quería asesinar al hombre, pero la mujer me ha dicho que si llegara a suceder tal cosa a su futuro, ella se mataría después. ¡Bah, bah! Esas cosas se dicen, pero no se hacen. Vos no conocéis a Mercedes, amigo mío. Es mujer que dice y hace. ¡Imbécil! murmuró para sí Danglars. Que me importa que ella muera o no, con tal que Dantes no sea capitán. Y antes que muera Mercedes moriría yo, replicó Fernand con un acento que expresaba resolución irrevocable. ¡Eso sí que es amor! gritó Callagos con una voz dominada cada vez más por la embriaguez. ¡Eso sí que es amor! O yo no lo entiendo. ¡Veamos! dijo Danglars. Me parecéis un buen muchacho. Y lléveme el diablo, si no me dan ganas de sacaros de penas. Pero, ¡sí, sí! dijo Danglars. ¡Veamos! Mira, replicó Danglars. Ya te falta poco para emborracharte. De modo que acávate de beber la botella y lo estarás completamente. Bebe y no te metas en lo que nosotros hacemos. Porque para tomar parte en esta conversación es indispensable estar en su sano juicio. ¡Yo, borracho! Estamos calderones. ¡Yo! Si todavía me atrevería a beber cuatro de tus botellas, que por cierto son como frajos de agua de colonia. Y añadiendo el dicho al hecho gritó. ¡Tío Panfil! ¡Más vino! Callagos empezó a golpear fuertemente la mesa con su vaso. ¿Decíais? Replicó Fernand, esperando anheloso la continuación de la frase interrumpida. ¿Qué decía? Ya no me acuerdo. Ese borracho me ha hecho perder el hilo de mis ideas. ¡Borracho! ¡Eso me gusta! ¡Ay, de los que no gustan del vino! Tienen algún mal pensamiento y temen que el vino se lo haga revelar. Y Callagos se puso a cantar los últimos versos de una canción muy en boga por aquel entonces. Los que beben agua solas son hombres de mala ley y prueba de ello el diluvio de Noé. ¿Con qué decíais? Replicó Fernand, que quisierais sacarme de penas. Pero añadíais, sí. Añadía que para sacaros de penas basta con que Dantes no se case. Y me parece que la boda puede impedirse sin que Dantes muera. ¡Oh! Solo la muerte puede separarnos, dijo Fernand. Raciocináis como un pobre hombre, amigo mío. Escamoca de Gus. Aquí tenéis a Danglars, pícaro redomado, que os probará en un santiamén que no sabéis una palabra. ¡Pruébalo, Danglars! Yo he respondido de ti. Dile que no es necesario que Dantes muera. Por otro lado, muy triste sería que muriese Dantes. Es un buen muchacho. Le quiero mucho, mucho. ¡A tu salud, Dantes! ¡A tu salud! Fernand se levantó dando muestras de impaciencia. ¡Dejadle! Dijo Danglars, deteniendo al joven. ¿Quién le hace caso? Además, no va tan desencaminado. La ausencia separa a las personas casi mejor que la muerte. Suponid ahora que entre Edmond y Mercedes se levantan de pronto los muros de una cárcel. Estarán tan separados como si los dividiese la losa de una tumba. Sí, pero saldrá de la cárcel, dijo Caderes, que con la sombra de juicio que a uno le quedaba se mezclaba en la conversación. Y cuando uno sale de Agarde y se llama en vos, Dantes, se venga. ¿Qué importa? murmuró Fernand. Además, repicó Caderos, ¿por qué han de prender a Dantes si él no ha robado ni matado a nadie? ¡Cállate! dijo Danglars. ¡No quiero! contestó Caderos. Lo que yo quiero que me digan es por qué habían de prender a Dantes. Yo quiero mucho a Dantes. ¡A tu salud, Dantes! ¡A tu salud! Y se bebió otro vaso de vino. Danglars observó en los ojos estabiados del sastre el progreso de la borrachera y volviéndose hacia Fernand le dijo, ¿Comprendéis ya que no habría necesidad de matarle? Desde luego que no, si pudiéramos lograr que lo prendiesen. Pero, ¿por qué medio? Como lo buscáramos bien, dijo Danglars, ya se encontraría. Pero, ¿en qué lío voy a meterme? ¿Acaso tengo yo algo que ver? Yo no sé si esto os interesa, dijo Fernand, cogiéndole por el brazo. Pero lo que sí sé es que tenéis algún motivo de odio particular contra Dantes, porque el que odia no se engaña en los sentimientos de los demás. ¿Yo motivos de odio contra Dantes? Ninguno. Palabra de honor. Os vi desgraciado y vuestra desgracia me conmovió, eso es todo. Pero desde el momento en que creéis que obro con miras interesadas, adiós, mi querido amigo. Salid como podáis de ese atolladero. Y Danglars hizo ademán de irse. No, dijo Fernand deteniéndole que daos. Poco me importa que odiéis o no a Dantes, pero yo sí le odio. Lo confieso, francamente. Le cinde un medio y lo ejecuto al instante. Como no sea matarle, porque Mercedes ha dicho que se daría muerte si matasen a Dantes. Caderousse levantó la cabeza que había dejado caer sobre la mesa y mirando a Fernand y Danglars estúpidamente. Matar a Dantes, dijo. ¿Quién habla de matar a Dantes? No quiero que le maten. Él mi amigo. Esta mañana me ofreció su dinero. Del mismo modo que yo partí en otro tiempo el mío con él. No quiero que maten a Dantes. No, no. ¿Y quién habla de matarle, imbécil? Replicó Danglars. Solo se trata de una simple broma. Bebe a su salud, añadió llenándole un vaso. Y déjanos en paz. Sí, sí, a salud de Dantes, dijo Caderousse, apurando el contenido de su vaso. A su salud. A su salud. A su... Pero, ¿el medio? ¿El medio? Murmuró Fernand. ¿No lo habéis hallado aún? No. ¿Vos os encargasteis de eso? Es cierto, repuso Danglars. Los franceses tienen sobre los españoles la ventaja de que los españoles piensan y los franceses improvisan. Improvisad, pues, dijo Fernand con impaciencia. Muchacho, dijo Danglars, trae recado de escribir. ¿Recado de escribir? Murmuró Fernand. Puesto que soy editor responsable, ¿de qué instrumentos me he de servir sino de pluma, tinta y papel? ¿Traes eso? Esclamó Fernand a su vez. En esa mesa hay recado de escribir, respondió el mozo, señalando una inmediata. Tráelo. El mozo lo cogió y lo colocó encima de la mesa de los bebedores. Cuando pienso, observó que de luz dejando caer su mano sobre el papel, que con esos medios se puede matar a un hombre con mayor seguridad que en un camino a puñaladas. Siempre tuve más miedo a una pluma y a un tintero que a una espada o a una pistola. Ese tunante no está tan borracho como parece, dijo Danglars. Échale más vino, Fernand. Fernand llenó el vaso de cada luz, observándole atentamente hasta que le vio casi vencido por ese nuevo exceso, colgar o más bien soltar su vaso sobre la mesa. Con que murmuró el catalán conociendo que ya no podía estorbarle cada luz, pues la poca razón que conservaba iba a desaparecer con aquel último vaso de vino. Pues señor, decía, prosiguió Danglars, que si después de un viaje como el que acaba de hacer Dantes, tocando a Nápoles y en la isla de Elba, le denunciase a alguien al procurador del rey como agente bonapartista, yo le denunciaré, dijo vivamente el joven. Sí, pero os harán firmar vuestra declaración, os carearán con el reo, y aunque yo os dé pruebas para sostener la acusación, eso es poco. Dantes no puede permanecer preso eternamente. Un día a otro tendrá que salir, y en el día en que salga, desdichado de vos. Pues, oh, solo deseo una cosa, dijo Fernán, y es que me venga a buscar. Sí, pero Mercedes os aborrecerá si tocáis el pelo de la ropa a su adorado Edmond. Es verdad, repuso Fernán. Nada, si nos decidimos, lo mejor es coger esta pluma simplemente y escribir una denuncia con la mano izquierda para que no sea conocida la letra, contestó Danglars. Y esto diciendo, escribió con la mano izquierda y con una letra que en nada se parecía a la suya acostumbrada, los siguientes renglones que Fernán leyó a media voz. Un amigo del trono y de la religión previene al señor procurador del rey que un tal Edmond Dantes II de Faraón, que llegó esta mañana de Esmirna después de haber tocado en Nápoles y en Porferrajo, ha recibido de Morat una misiva para el usurpador y de este otra carta para la Junta Bonapartista de París. Fácilmente se tendrá la prueba de su crimen prendiéndole porque la carta se hallará sobre su persona o en casa de su padre o en su camarote, a bordo del faraón. Está bien, añadió Danglars. De este modo, vuestra venganza tendría sentido común y de lo contrario podría recaer sobre vos mismo. ¿Entendéis? Ya no queda sino cerrar la carta, escribir el sobre y Danglars hizo como decía, al señor procurador del rey. Y asunto concluido. Sí, asunto concluido, le exclamó Caderousse, quien con los últimos resplandores de su inteligencia había escuchado la lectura y comprendiendo por instinto todas las desgracias que podría causar tal denuncia. Sí, negocio concluido, pero sería una infamia. Y alargó el brazo para coger la carta. Por supuesto, dijo Danglars, apartándole la mano. Lo que digo no es más que una broma. Y soy el primero que sentiría mucho que le sucediese algo a Dantès, a ese bueno de Dantès. Vamos, no faltaba más. Y cogiendo la carta la estrujó entre los dedos y la tiró a un rincón. Muy bien, exclamó Caderousse. Dantès es mi amigo y no quiero que le hagan ningún daño. ¿Quién diablos piensa en hacerle daño? A lo menos no seremos ni Fagnán ni yo, dijo Danglars, levantándose y mirando al joven, cuyos ojos estaban clavados en el papel del ator tirado en el suelo. En tal caso, explicó Caderousse, que no den más vino. Quiero beber a la salud de Edmón y de la bella Mercedes. Bastante has bebido, borracho, dijo Danglars. Y como sigas bebiendo, te verás obligado a dormir aquí, porque seguramente no podrás tenerte en pie. ¿Yo? Balbuceó Caderousse, levantándose con la arrogancia del borracho. ¿Yo no podré tenerme? ¿Apuestas algo a que me atrevo a subir al campanario de la sacul derechito sin darte los pies? Está bien, dijo Danglars. Hago la apuesta. Pero la dejaremos para mañana. Ya es tiempo de que nos vayamos. Dame el brazo. Vamos allá, dijo Caderousse. Mas para entrar no necesito de tu brazo. ¿Vienes, Fernán? ¿Vuelves a Marsella con nosotros? No, respondió Fernán. Me vuelvo a los catalans. Haces mal. Ven con nosotros a Marsella. Nada tengo que hacer en Marsella y no quiero ir. Bueno, bueno, no quieres, ¿eh? Pues haz lo que te parezca. Libertad para todos y todos. Ven, Danglars, y dejémosle que vuelva a los catalans si así lo quiere. Danglars aprovechó este instante de docilidad de Caderousse para llevarle hacia Marsella, pero para dejar a Fernán más que a sus anchas en vez de irse por el muete de la Rivnev, echó por la puerta de Saint-Victor. Caderousse le seguía tambaleándose cogido de su brazo. Apenas anduvieron unos veinte pasos, Danglars volvió la cabeza tan a tiempo que pudo ver al joven abalanzarse al papel que guardó en su bolsillo, dirigiéndose enseguida hacia Pilón. Calla, ¿qué estás haciendo? Dijo Caderousse. Los ha dicho que iba a los catalans y se dirige a la ciudad. Oye, Fernán, va desjamilado. Oye, tú eres el que no ves bien, dijo Danglars. Si sigue derecho el camino de las viejas y la infirmia. Es cierto, respondió Caderousse, pero hubiera jurado que iba por la derecha. Decididamente el vino es un traidor que hace ver visiones. Vamos, vamos, murmuró Danglars, que la cosa marcha y solo cabe dejarla marchar. El baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de coexistencia, de la web definición.de Para poder conocer el significado del término coexistencia, se hace necesario descubrir su origen etimológico. En este caso podemos establecer que se trata de una palabra de raíces latinas. En concreto, procede del verbo latino que se forma a partir de la suma de los siguientes componentes. El prefijo co que significa todo o junto. El elemento ex que se usa para indicar hacia afuera. El verbo sístere que es sinónimo de tomar posición. ¿Qué es la coexistencia? La coexistencia es la situación que se produce cuando un sujeto o una cosa existen a la vez que otro u otra. Coexistir, dicho de otro modo, implica una existencia simultánea. Por ejemplo, el entrenador tiene la obligación de lograr que la coexistencia de ambos jugadores en el equipo no genere problemas. Otro ejemplo, la coexistencia de personas de distintas culturas en un mismo barrio siempre supone un desafío. Y un ejemplo más, el gobierno analizará si resulta conveniente permitir la coexistencia de ambas tecnologías o si una de ellas deberá ser eliminada. El concepto en las relaciones internacionales. La idea de coexistencia pacífica se emplea en el ámbito de las relaciones internacionales para referirse al rechazo de la violencia como mecanismo para la resolución de un conflicto entre dos países o regiones. El concepto fue acuñado por el dirigente comunista Nikita Khrushchev con la intención de aludir a la aceptación, por parte de los soviéticos, de la existencia de potencias capitalistas como Estados Unidos. El origen de ese concepto se encuentra en el año 1955, cuando el mencionado Khrushchev procedió a desestabilizar la URSS con el claro objetivo de poder conseguir un crecimiento económico para todos los soviéticos, el impulso de la modernización de las infraestructuras existentes en el país e incluso el poder acercarse un poco más a la forma de vida que existía en Occidente. Principios de la coexistencia pacífica El principio de la coexistencia pacífica debe ser aplicado cuando dos pueblos con características diferentes, étnicas, religiosas, etc., deben convivir en un mismo territorio. Esta postura lleva a que ambos descarten el uso de las armas para imponerse. Por el contrario, deben coexistir en paz y resolver sus conflictos a través del diálogo y el consenso. Dentro del ámbito histórico podemos destacar la existencia de lo que se denominó los cinco principios de la coexistencia pacífica. Se trata de un grupo de normas que fueron presentadas en la década de los años 50, concretamente en 1954, por el que fuera dirigente chino Zhu Enlai. Con esas, lo que se prendería era fijar o regular las relaciones internacionales. En concreto, esos cinco principios eran los siguientes. La no agresión mutua, la coexistencia pacífica, el respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, la igualdad y beneficios mutuos, la no interferencia en los asuntos internos de otros países. La aceptación del otro A nivel social, la coexistencia requiere aceptar la existencia del otro. Aquellos que coexisten tienen la obligación de acatar determinadas reglas compartidas que permiten la organización de la sociedad y el control de la violencia. Para dirimir los conflictos en este marco, se acude a algún organismo mediador cuyo funcionamiento está institucionalizado. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Lecturas breves En esta sección de La Voz Silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y de lectura ligera. Corazón de Edmundo de Amichis Diario de un niño Trigésimo séptimo Enero Los libros de Stardy Viernes 6 He ido a casa de Stardy que vive en frente de la escuela y he sentido verdaderamente envidia al ver su biblioteca. No es en manera alguna rico, no puede comprar muchos libros, pero conserva con gran cuidado los de la escuela y los que le regalan sus padres. Y además, cuantas monedas le dan, las pone aparte y las gasta en la librería. De este modo ha reunido ya una pequeña biblioteca y cuando su padre ha advertido a esta afición, le ha comprado un bonito estante de nogal con cortinas verdes y ha hecho encuadernar todos los volúmenes en los colores que a él más le gustan. Así, ahora él tira de un cordoncito, la cortina verde se descorre y se ven tres filas de libros de todos los colores, muy bien adornados, limpios, con los títulos en letras doradas en el lomo, libros de cuentos, de viajes y de poesías y algunos ilustrados con láminas. Él sabe combinar perfectamente los colores. Ponen los volúmenes blancos junto a los encarnados, los amarillos al lado de los negros y junto a los blancos los azules de modo que se vean de lejos y presenten buen aspecto. Luego se divierte variando las combinaciones. Ha hecho un catálogo y está como el de un bibliotecario. Siempre anda a vueltas con sus libros, limpiándoles el polvo, ojeándolos, examinando sus encuadernaciones. Hay que ver con qué cuidado los abre con sus manos chicas y regordetas, soplando las hojas. Parece que todos están nuevos todavía. Yo, en cambio, tengo tan estropeados los míos. Para él, cada libro nuevo que compra es una delicia abrirlo, ponerlo en su sitio y volver a tomarlo para mirarlo por todos lados y guardarlo después como un tesoro. No hemos visto otra cosa en una hora. Tiene los ojos malos de tanto leer. Estando yo allí, en torno al cuarto su padre, que es grueso y tosco como él, y tiene la cabeza como la suya. Le dio dos o tres palmadas en el cuello y me dijo, con aquel bozarrón, «¿Qué me dices de esta cabeza de hierro? Es testarudo. Llegarás en algo. Yo te lo aseguro». Y Stardine tornaba los ojos a recibir aquellas rudas caricias, como un perro de caza. Yo no sé por qué, pero no me atrevo a bromear con él. No me parece cierto que tenga solamente un año más que yo. Y cuando me dijo, hasta la vista, en la puerta, con aquella cara redonda, siempre bronceada, poco me faltó para responderle a su disposición. Se lo dije después a mi padre en casa. No lo comprendo. Stardine no tiene talento. Carece de buenas maneras. Su figura es casi ridícula. Y sin embargo, me infunta respeto. Porque tiene carácter, respondió mi padre. Y añadí yo, en una hora que he estado con él, no ha pronunciado cincuenta palabras. No me ha enseñado un juguete. No se ha reído una vez. Y sin embargo, he estado tan contento. ¿Por qué lo estimas? Añadió mi padre. Es domingo 9 de julio de 2023. Y este es el programa 5257 de La Voz Silenciosa, en su decimoquinto año de emisión. Este programa se emite con cableboard fibra, con un gigasimétrico. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net, y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. No se te ocurra perdértelos. Y ahora, continuemos con el programa. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, tío. Buenos días, José. No me quiero meter en terrenos de política, pero ¿qué? Que la situación en Murcia me recuerda a aquel cuento de los galgos y los podencos. Ah, sí. Decía más o menos así. Espera, yo te lo digo, tío. Mi abuelo, que era un conejo, un viejo muy viejo y reviejo. Eso. Y discutían, creo, sobre los que venían a por ellos eran galgos o podencos. Sí, y discutiendo, dieron lugar a que los alcanzaran y se acabó. Tan tontos no creo que sean estos, ¿no? ¿Dudas? Más que eso. Vale, veremos, veremos. Pero ahora vamos. Vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas son relatos a media voz y a media luz. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones pulsa la campanita. Gracias por comentar y por tu apoyo. Pero ahora apaga la luz o cierra los ojos y escucha mi voz. Eso es. Solo mi voz. Ah, sí. ¿Me acompañas? Amor, de Guy de Maupassant, 1850-1893 Páginas del diario de un cazador Nací con las emociones del hombre primitivo, muy poco atenuados por los razonamientos de la civilización. Amo la caza y la bestia ensangrentada con sangre en su plumaje. Me hace desfallecer de placer. Aquel año, al final del otoño, se presentó frío y mi primo Carl de Ranul me invitó a cazar con él en el bosque. Había patos magníficos en los pantanos de su posesión. Mi primo, un buen mozo de 40 años, con mucha vida en el cuerpo, bruto y semi-civilizado, de alegre carácter, dotado de ese espigulua que tan agradablemente vela las deficiencias del ingenio, vivía en una especie de cortijo con aires de castillo señorial, escondido en un amplio valle. Adornaban las colinas hermosos bosques señoriales con árboles antiquísimos y poblados de caza externa. Algunas veces se abatían allí águilas soberbias y esos pájaros errantes, que raramente se aventuran en países demasiado poblados para su azorada independencia, encontraban en aquella selva, secular así lo seguro, como si reconocieran en ella alguna rama que en otros tiempos los acogiera durante sus excursiones sin rumbo. Mi primo lo cuidaba con esmero digno del mejor de los parques, y con razón, pues era aquel pantano en la mejor región de caza que he conocido. Entre aquellos innumerables islotes verdes que le daban vida, había arroyuelos estrechos por los que se deslizaban las barcas. Mudas sobre el agua muerta, frotando los juncos, ahuyentaban a los peces y a los pájaros que desaparecían, estos entre las espigas, aquellos entre las raíces de las altas hierbas. Soy admirador apasionado del agua, el mar demasiado grande, demasiado vivo, de imposible posesión. Los ríos, que pasan, que huyen, que se van, y sobre todo, los pantanos en que bulle la vida indescifrable de los animales acuáticos. Un pantano es un mundo sobre la tierra, un mundo aparte, con vida propia, con pobladores permanentes y con habitantes de un día, con sus ruidos, con sus voces, y singularmente con un característico misterio. Nada que tanto turbe, que tanto inquiete, que tanto asuste algunas veces. ¿Por qué ese miedo singular que se siente en esas llanuras cubiertas de agua? ¿Será por el rumor vago de las aguas, por los fuegos fatuos, por el silencio profundo que lo envuelve en las noches de calma, por la bruma caprichosa que viste con sudario de muerte a los juncos, por el hervor casi imperceptible de aquel mundo tan dulce, tan fugaz, pero más aterrador a veces que el estruendo de los cañones de los hombres y de las tempestades del cielo? ¿Qué tendrán en común los pantanos de los países del ensueño y esas regiones espantables que ocultan un secreto inescrutable y peligroso? Un misterio profundo, grave, flota sobre aquellas brumas. El misterio mismo de la creación. ¿No fue en el agua sin movimiento y fangosa, en la humedad triste de la tierra, mojada bajo los colores del sol, donde vibró y surgió a la luz el primer germen de vida? Llegué por la noche a casa de mi primo. Hacía un frío que helaba las piedras. Durante la comida en la vasta sala, desde los muebles y las paredes y el techo estaban cubiertos de pájaros disecados, y donde hasta mi primo, con aquella chaqueta de piel de foca, parecía un animal exótico de los países helados, el buen Carl me dijo lo que había preparado para aquella misma noche. Debíamos ponernos en marcha a las tres de la madrugada, con objeto de llegar a las cuatro y media al punto designado para la cacería. Ayer nos habían construido una cabaña para abrigarnos de ese viento terrible de la mañana que rasga las carnes como una sierra, la corta como una espada, la hiere como una aguja envenenada, la retuerce como tenazas y la quema como el fuego. Mi primo se frotaba las manos. Nunca he visto una helada como esta, me decía. Y a las seis de la tarde teníamos doce grados bajo cero. Apenas terminaba la comida, me eché en la cama y me quedé dormido, mirando las llamas que regocijaban la chimenea. A las tres en punto me despertaron. Me abrigué con una piel de carnero y después de tomar cada uno o dos tazas de café hirviendo y dos copas de coñac abrasador, nos pusimos en camino acompañados por un guarda y por nuestros perros Plonjón y Pierrot. Al dar los primeros pasos me sentía helado. Era una de esas noches en que la tierra parece muerta. El aire glacial hace tanto daño que parece palpable. No lo agita soplo alguno. Diríase que está inmóvil, muerde, traspasa, mata los árboles, los insectos, los pajarillos que caen muertos sobre el suelo duro y se endurecen enseguida para el fúnebre abrazo del frío. La luna en el último cuarto, pálida, parecía también desmayada en el espacio. Tan débil que no le quedaban ya fuerzas para marcharse y se estaba allí arriba inmóvil, paralizada también por el rigor del cielo inclemente. Repartía sobre el mundo luz apagadiza y triste. Esa luz amarillenta y mortecina que nos arroja todos los meses al final de su resurrección. Carl y yo íbamos uno al lado del otro con la espalda encorvada, las manos en los bolsillos y la escopeta debajo del brazo. Nuestro calzado envuelto en lana a fin de que pudiéramos caminar sin resbalar por la escurridiza tierra helada no hacía ruido. Yo iba contemplando el humo blancuzco que producía el aliento de nuestros perros. Pronto estuvimos a la orilla del pantano y nos internamos por una de las avenidas de juncos que la rodea. Nuestros codos al rozar con las largas hojas del junco iban dejando en pos de nosotros un ruido misterioso que contribuyó a que me sintiese poseído como nunca por la singular y poderosa emoción que hace siempre nacer en mí la proximidad de un pantano. Aquel en el cual nos encontrábamos estaba muerto, muerto de frío. De pronto, al revolver una de las calles de juncos, apareció a mi vista la choza de hielo que habían levantado para ponernos al abrigo de la intemperie. Entré en ella y como todavía faltaba más de una hora para que se despertaran las aves errantes que íbamos a perseguir, me envolví en mi manta y traté de entrar un poco en calor. Entonces, echado boca arriba, me puse a mirar a la luna que, vista a través de las paredes vagamente transparentes de aquella vivienda polar, aparecía ante mis ojos con cuatro cuernos. Pero el frío del helado pantano, el frío de aquellas paredes, el frío que caía del firmamento, se metió hasta mis huesos de una manera tan terrible que me puse a toser. Mi primo Carl, alarmado por aquella tos, me dijo lleno de inquietud. Aunque no matemos mucho hoy, no quiero que te resfríes. Vamos a encender lumbre. Y dio orden al guardia para que cortara algunos hucos. Hicieron un montón de ellos en medio de la choza, que tenía un agujero en el techo para dejar salir el humo, y cuando la llama rojiza empezó a juguetear por las cristalinas paredes, éstas empezaron a fundirse suavemente y muy poco a poco, como si aquellas piedras de hielo echaran a sudar. Carl, que se había quedado afuera, me llamó. Salí y me quedé absorto. La choza en forma de cono parecía un monstruoso diamante rosa, colocado de pronto sobre el agua helada del pantano. Y dentro se veían dos sombras fantásticas, las de nuestros perros que se estaban calentando. Un graznido extraño, graznido errante, perdido, se oyó allá en lo alto, por encima de nuestras cabezas. El reflejo de nuestra hoguera despertaba a las aves salvajes. No hay nada que me conmueva tanto como ese primer grito de vida que no se ve y que corre por el aire sombrío, rápido, lejano, antes de que se aparezca en el horizonte la primera claridad de los días de invierno. Me parece a esa hora glacial del alba que ese grito fugitivo, escondido entre las plumas de un pajarraco, es un suspiro del alma del mundo. Apaguen la hoguera, decía Carl, que ya amanece. Y en efecto, comenzaba a clarear. Y las bandadas de patos formaban amplias manchas de color, pronto borradas en el firmamento. Brilló un fogonazo en la oscuridad. Carl acababa de disparar. Los perros salieron a la carrera. Entonces, de minuto en minuto, unas veces él, otras yo, nos echábamos la escopeta a la cara en cuanto por encima de los juncos aparecía la sombra de una tribu voladora. Y Piajot y Plonchon, sin aliento, gozosos, entusiasmados, nos traían uno tras otro patos ensangrentados que moribundos nos miraban melancólicamente. Había amanecido un día claro y azul. El sol iba levantándose allá, en el fondo del valle. Ya nos disponíamos a marcharnos cuando dos aves, con el cuello estirado y las alas tendidas, se deslizaron bruscamente por encima de nuestras cabezas. Tiré. Una de ellas cayó a mis pies. Era una cerceta de pechuga plateada. Entonces, se oyó un grito en el aire. Grito de pájaro que fue un quejido corto, repetido, desgarrador. Y el animalito que había salvado la vida empezó a revolotear por encima de nuestras cabezas, mirando a su compañera, que yo tenía muerte entre mis manos. Carl, rodilla en tierra, con la escopeta en la cara, la mirada fija, esperaba a que estuviese a tiro. ¿Has matado a la hembra? Dijo. El macho no escapará. Y en efecto, no se escapaba. Sin dejar de revolotear por encima de nosotros, lloraba desconsoladamente. No recuerdo gemido alguno de dolor que me haya desgarrado el alma tanto como el reproche lamentable de aquel pobre animal que se perdía en el espacio. De cuando en cuando huía bajo la amenaza de la escopeta y parecía dispuesto a continuar su camino por el espacio. Pero no pudiendo decidirse a ello, pronto volvía en busca de su hembra. Déjala en el suelo, me dijo Carl, verás cómo se acerca. Y así fue. Se acercaba inconsciente del peligro que corría, loco de amor por la que ya había matado. Carl tiró. Aquello fue como si hubiera cortado el hilo que tenía suspendida al ave. Vi una cosa negra que caía. Oí el ruido que produce al chocar con los roncos. Piagot me la trajo en la boca. Metí al pato, frío ya, en un mismo zurrón. Y aquel mismo día, salí para París. Y así, así hemos llegado al final del programa de hoy. Programa corto. Los capítulos del Conde de Montecristo no son muy extensos. Y nos permite tener un poco más de tiempo para poder incluso hablar un rato. Pero empezamos a preparar enseguida, mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y gigantes vos y yo, el programa que salta de aire si Dios lo permite, mañana a las 12 en punto de la madrugada, una hora menos, en las Islas Canarias. Con música, con palabras y con buenos sentimientos. Todo eso unido con una única y sana intención. Acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intentando ser, al mismo tiempo, tu paz y tu sosiego. Si aceptas esta invitación, yo te estaré esperando, con la puerta de la cova abierta. En los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y con mi deseo, el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias!